Te cuento que Mercado Libre creció 208.5% en el primer trimestre de este 2023. Este gigante argentino de comercio electrónico y servicios digitales dio a conocer que durante los primeros tres meses del año obtuvo un beneficio neto de 201.4 millones de dólares. Recordemos que en el primer periodo, pero de 2022, sus ganancias netas fueron solamente de 65 millones de dólares. Entonces, esto significa que tuvo una mejora interanual del 208.5%, como te platicaba. La multinacional aseguró que este crecimiento demuestra su capacidad para acelerar la expansión de sus ingresos y su eficiencia operativa. Y también comentó que México, Argentina y Brasil, que son sus tres principales mercados, mantuvieron un fuerte crecimiento interanual. ¿Qué te parece cómo creció de manera exponencial esta marca Mercado Libre? ¿Sabías que las acciones de esta empresa se cotizan en Nasdaq desde Estados Unidos, una bolsa de valores que agrupa a las principales compañías tecnológicas del mundo?